¿Ata quién, ah? No lo sé. ¡Hola! ¡Hola, comodios! ¡Ataque, eh! Joder, lo hemos robado. ¿Dónde estás, Ofelio? ¿Por qué me ha doblado ya? No, yo estoy jodido hoy. ¿Y por qué? ¿Qué te pasó? Nada, tengo un poco de pesadilla. ¡Pesadillas! Pesadilla estuve hoy. ¿Qué sueñas, tronco? Estuve soñando que entraban en casa y me la quemaban. Y al día toda la casa y todas mis cosas. Hostias, qué movida, tío. Sí, lo pasé súper mal. Eso es por hacerte una paja por la noche. Me hice tres. Claro, pues por eso. Una vez me hice cuatro y pensé que me convertía en un tilamiso y me comían.